El tiempo pasa y a brisa El tiempo pasa y a brisa Hace 2, 2, 6 años Ya son 18 años que tiene cara de lisa de su buenis sonrisa de su buenis sonrisa nace la linda expresión del más noble corazón donde la emoción coincide para que nunca se olvide el día de la nación para que nunca se olvide y darte suerte siempre el día de su grabación el día de su grabación es mucho más importante porque el día de su grabación y darte hacia la preparación ya de aquí se encuentran con ya de aquí se encuentran con los aires de libertad donde donde su capacidad será su fiel y de espera porque ha llegado la hora de ir a la universidad porque ha llegado la hora para ti y tus amigos de ir a la universidad de ir a la universidad y llega el momento de ir y es importante cumplir y enfrentar la realidad porque nuestra sociedad porque nuestra sociedad abre una nueva ventana sabiendo querer llevar a la esperanza y la virtud que hace de la juventud los líderes de la mañana que hace de la juventud lola y lola y lola lola los líderes de la mañana los líderes de la mañana los líderes de la mañana son los que aquí se gradúan de su historia perpetua en la patria boliviana Kiki a tu edad temprana Kiki a tu edad temprana nos deja de darme en su vida Eres por Dios esta vida y en este mismo evento te ha llegado el lindo momento para enfrentarte a la vida te ha llegado el lindo momento el que tú habías esperado para enfrentarte a la vida muchas gracias y en este mismo con la patria con la patria Gracias.